Hola, mi nombre es Jorge Escobar y el día de hoy voy a hacer un agregado o un apéndice del vídeo anterior donde explico cómo utilizar triggers para registrar los movimientos en una tabla y así poder hacer un log o una bitácora en este caso de todos los movimientos que pasan en una tabla una pregunta que vi en el vídeo anterior en un comentario después se cuestiona que si hay una forma de registrar qué usuario fue el que realizó el cambio y si de hecho es una práctica muy común que de hecho en su momento no se me ocurrió poner pero lo voy a poner en este vídeo bueno en la tabla bitácora nosotros registramos este varios valores que son estos tenemos bitácora tenemos el id de la bitácora que está aquí ese se auto genera no hay problema en el campo fecha es yo lo tengo como formato daytime y yo almaceno aquí la hora y la fecha actual en la que se ejecuta el comando no en la que pasa el evento executed sql es el campo donde yo registro el sql necesario el código necesario para ejecutar la acción que registré en reverse sql es lo mismo pero es la en la sentencia sql necesaria para revertir el cambio entonces en este mismo registro pongo qué fue lo que pasó y qué se necesita para revertir el cambio entonces lo que voy a agregar aquí esta tabla es lo siguiente voy a agregar un nuevo campo llamado log user va a ser tipo cadena barchar 350 caracteres mínimo para registrar el nombre del usuario y el nombre del host de que realizó esta acción aquí donde se va a guardar o se va a registrar qué usuario fue el que hizo qué entonces si ya tienes datos en la bitácora en mi caso como yo no tengo datos importantes ni nada yo corro este script de nuevo y se recrea la tabla si tú quieres conservar tus datos también hay una forma de que puedas agregar este campo después de la creación de la tabla no eso se realiza con este comando con el alter table el alter table te va a permitir que es este de acá el alter table te va a dar en la oportunidad de poder modificar una tabla aún después de que ya la hayas creado no o sea en este caso lo que yo voy a hacer es agregar un nuevo campo que en mi caso sería este log user y el tamaño sería 350 de esta forma y ya el que y esta es la ubicación de este nuevo campo aquí en este caso le estoy diciendo que después del log user pero no ya tengo el log user sería después del último campo en este caso reverse sql y lo que va a hacer esta sentencia alter table va a ser modificar bitácora agregar el nuevo campo log user justo al final después de reverse sql y entonces así no vas a perder datos de esa tabla no vas a tener que recrear desde cero tu bitácora y conservar los datos si no te importa en el caso en mi caso a mí no me interesa conservar datos pues no lo haré así simplemente agrego el nuevo campo aquí y ese sería el primer paso ahora el paso número dos va a ser ya que agregamos el nuevo campo a la tabla bitácora es vamos a introducir el nombre del usuario del host en esa tabla para eso vamos a modificar los triggers en mi caso es after insert alumnos after delete alumnos y after update alumnos no en la versión original solamente estoy insertando en la tabla bitácora la fecha actual el sql que se requirió para hacer la inserción y el sql que se requiere para revertir esa inserción no entonces este trabajo ya está hecho lo único que voy a hacer aquí es agregar al final de la línea 31 justo acá un nuevo campo que es el que agregamos en la tabla en el paso anterior y este sería el campo log user en este campo voy a estar insertando el dato que necesito ok ahora ya que tengo eso en la lista de campos que voy a insertar ahora me hace falta un dato justo al final del último la última función de concatenación ahí voy a agregar esta función de my sql también funciona en maria db que se llama current user current user te va a retornar el nombre del usuario que está logueado en este momento más su host o sea ya sea una ip o ya sea este o sea una dirección ip o este algún comodín que se haya utilizado para conectarse este a la base de datos no entonces si vamos a este correr este programa o este script para ver si efectivamente este la función ocurre en user va a insertar este valor del usuario actual dentro del campo log user si eso sucede entonces ya podemos este hacer una prueba ahorita vamos a vamos a probar entonces lo único que voy a hacer aquí es ejecutar todo el script voy a refrescar mis esquemas doble clic en bitácora trigger voy a expandir tablas y aquí en la tabla alumnos voy a ejecutar esta esta tabla alumnos para que me muestre que es lo que contiene no tiene nada voy a insertar un nuevo alumno voy a aplicar voy a aplicar voy a hacer el insert y eso debería activar el trigger ahora para confirmar voy a hacer un celera a la tabla bitácora y efectivamente aquí puedo ver que ya tengo yo un registro si voy al final vamos a hacer scroll a la derecha aquí voy a ver yo un nuevo valor llamado log user y en mi caso dice root que es mi usuario arroba es un separador y el signo de porcentaje sería mi host el host es básicamente desde donde se está conectando este usuario este ahí puede aparecer localhost o puede aparecer una dirección ip representando donde se actualizó pero lo importante es que todo lo que está antes del arroba es el nombre del usuario entonces eso es lo que realmente importa de todo esto no ahora lo único que hay que hacer a continuación o sea el paso número 3 es implementar este mismo cambio en el resto de los de los triggers entonces continuando con el último paso aquí en el trigger after delete alumnos aquí voy a agregar el nuevo campo desde la tabla log user y al final la función current user y más abajo aquí tengo el otro trigger el último es after update alumnos igual voy a poner aquí el campo log user y al final la función current user entonces voy a grabar todo esto y voy a ejecutar todo el script refresco mis esquemas doble clic en bitácora trigger expando tablas ejecuto un query en alumnos está vacío de nuevo voy a introducir un nuevo alumno y si vuelvo a hacer un query a la bitácora ahí veo que efectivamente el insert ya funciona como habíamos verificado antes ahora voy a actualizar los valores de este alumno ya actualice los valores si refresco la bitácora ya tengo yo otro registro de bitácora para la actualización de los datos vuelve a registrar aquí el usuario que realizó el update y si ahora borro yo el registro vamos a eliminar el registro y vuelvo a verificar en la tabla bitácora veo que el evento de borrado también se detectó y también aparece el usuario y el hostname entonces de esta forma útil nada más modificando los triggers y haciendo uso de la función current user podemos nosotros registrar no solamente qué fue lo que pasó cuando pasó sino quién fue el que lo realizó entonces este espero que esto sea de utilidad y pues nos vemos en la próxima y